O sea, yo digo a las autoridades que vean la realidad, la realidad la gente se está muriendo, se está muriendo porque no hay oxígeno, por Dios Magali, ni con plata encontrar el oxígeno, no sé cómo me consiguieron un oxígeno de la molina, no hay valor de oxígeno. Pero de repente tu papá ya no necesita solo oxígeno, sino estar en una unidad de cuidados intensivos y tener un respirador mecánico, ya de repente necesita un respirador mecánico. Mi papá está en riesgo de tener otro infarto, sí necesita, pero no hay. O sea, estoy en todas las posibilidades de alargarle la vida para que a veces, si se puede esperar que consiga una cama, mientras tanto estamos haciendo todo lo posible. Por eso yo le agradezco a todos mis compañeros artistas que me están ayudando para hacer tiempo con el oxígeno y con la medicación para que podamos encontrar una cama, una cama para que esté útil, que es lo que realmente necesita. ¡Gracias!